Luego de superado el problema técnico, hemos tomado la decisión de hacer la entrevista por teléfono, manteniendo imágenes en pantalla. Continuamos con la segunda pregunta que le habíamos planteado al ingeniero Washington Arellano sobre el tema bolsas de valores y un caso específico que vamos a tratar luego de breves instantes. Le habíamos preguntado al ingeniero Arellano que si es que el financiamiento a través de emisión de obligaciones o a través de bolsa, era un financiamiento que se usaba en las empresas a efectos de tener un interés menor, por cierto, con un costo menor de capital de operación o de capital de sustentación. ¿Es así, ingeniero? Eximo, doctor, por supuesto. El objetivo de financiarse a través del mercado de valores es justamente por múltiples beneficios. Entre esos, el costo financiero. Además de eso, tenemos un beneficio adicional, que es el que se puede estructurar una emisión de deuda a la medida de las necesidades de la empresa. Por ejemplo, analizando el ciclo efectivo de la empresa, se puede estructurar una tabla de amortización con pagos mensuales, trimestrales, semestrales. Esto le da una mayor flexibilidad a la empresa de poder captar financiamiento que se ajuste a sus necesidades y que le permita hacer un apalancamiento real para el desarrollo de proyectos empresariales. Dentro de este contexto, ¿existen muchas empresas en el país que han recurrido al sistema? ¿Ya se ha hecho algo común? Es correcto. Es importante comentar que se negocian a través de esos instrumentos o, en efecto, los inversionistas invierten dentro de las empresas que están en el mercado de valores alrededor de 15 mil millones de dólares en instrumentos como papel comercial, obligaciones, certificados de depósitos y tonalizaciones. Entre los más comerciales por el sector real son la emisión de obligaciones y el papel comercial. Ya. Se ha conocido en redes y en medios de prensa que una de las más grandes empresas de la ciudad, Sumesa, dejó de pagarle a sus inversionistas, básicamente, a quienes compraron la tercera emisión de papel comercial. ¿Qué conoce usted al respecto? En efecto, hay más de 300 empresas que están dentro del mercado de valores captando recursos de inversionistas y todas estas empresas tienen que cumplir con sus obligaciones con los inversionistas debido a que el mercado de valores es un mercado de confianza. Hay muchas situaciones empresariales, tal vez de mercado, que hacen que todas estas empresas puedan sufrir o puedan estar expuestas a una contracción de flujos y es por eso que tal vez no tienen los flujos suficientes para poder honrar estas obligaciones. Sin embargo, la empresa con la cual comentamos, ellos han emitido obligaciones durante los últimos 10 años, en los últimos 3 años por más de 50 millones de dólares y ahora han renegociado su financiamiento con los inversionistas en este último año. Uno de los problemas que se ha dado en este caso es la venta y recompra de inventarios. ¿Cómo se traduce esta situación? En efecto, la compra y venta de inventarios es el giro normal de la empresa, ¿verdad? La compra de inventarios para vender hacia sus clientes. Entonces, la pregunta sería, ¿cuán rápido se pueden cobrar estos recursos hacia sus clientes? Si no se puede cobrar de una forma tan rápida, tal vez por la contracción del mercado de sus clientes, pues verdaderamente habría un desfase de flujos en el cual se le complicaría a la empresa poder cumplir con sus obligaciones hacia sus acreedores. Y la compra y recompra de inventarios con empresas relacionadas, ¿qué efectos tiene ante la Bolsa de Valores y ante los organismos de control? En efecto, hay varios instrumentos como el de facturas comerciales que se permite negociar cuentas por cobrar, por así llamarlo, ¿verdad? La venta de ventas a crédito, donde antes se podía negociar con empresas relacionadas. En este caso, hubieron tal vez unas prácticas no usuales dentro del mercado de valores donde el organismo de control usó como candado que ya no se pueda negociar entre empresas relacionadas justamente para darle más confianza a los inversionistas en el mercado de valores. Los casos que se han dado, incluido el del SPOL, perdón, del Seguro de la Policía, del Instituto de Seguridad Social de la Policía, ISPOL, incluyendo este caso, ¿le restan credibilidad al sistema de Bolsa de Valores, al sistema de emisión de obligaciones, haciéndolo no confiable para el inversor? Cada vez que una empresa está pasando por problemas, tal vez de liquidez, y tiene que refinanciar su pago con sus inversionistas, siempre va a haber una desconfianza. Y la normativa es muy importante acá porque lo que busca siempre es resguardar los intereses de los inversionistas. Es por eso que son muy estrictos al momento en que una empresa tal vez empieza a tener problemas financieros y entra la parte de la regulación, la parte de control, que es la Intendencia Nacional de Mercado de Valores y la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, para poder tomar actos de prevención y que los inversionistas verdaderamente puedan recibir su retorno de la inversión. ¿Una empresa que emite obligaciones debe mantener un eje de liquidez? Es correcto. La normativa le pide que la empresa tenga que tener resguardos financieros entre esos indicadores de liquidez que puede dejar garantías específicas o reales o en efecto tiene que tener activos libres de gravamen en un porcentaje importante para que eso pueda cubrir con las obligaciones hacia los inversionistas. En el caso que nos ocupa, ¿la empresa rompió su eje de liquidez? En este caso, como le comento, todas las empresas, según el manejo de su club o según el mercado, según sus clientes, según la demanda, puede pasar por contracciones y en este caso por necesidades de liquidez. Y normalmente las empresas pasan este tipo de contracciones no por su margen de rentabilidad, sino tal vez por el mal uso de su flujo de caja, por múltiples factores. Entonces, uno de estos factores fue que impactó de forma negativa tal vez a esta empresa, que como conocemos es una de las más grandes del país, y en este caso tuvo que refinanciar sus obligaciones con los inversionistas. En todo caso, ¿no representa ningún tipo de problema mayor, sino un problema de orden temporal? Es correcto, estoy de acuerdo. Tal como le comentaba, doctor, en el mercado de valores se negocian 15 mil millones de dólares y eso es un refinanciamiento de 6 millones de dólares. O sea, hablando porcentualmente, estamos hablando de un porcentaje mínimo en relación a todas las negociaciones que se realizan en el mercado de valores. ¿Esto significa entonces que el mercado de valores mantiene solvencia y que mantiene total credibilidad? En el mercado de valores participan las mejores empresas o las empresas más grandes del Ecuador, donde verdaderamente hay oportunidades para los inversionistas de todo tipo, ¿no? Inversionistas desde personas naturales, inversionistas personas jurídicas, inversionistas institucionales, administradores de fondos, seguros, donde verdaderamente pueden encontrar otro segmento, donde pueden diversificar y crear un portafolio que les garantice una seguridad y una rentabilidad óptima. ¿Cuál es el papel que realiza una casa de valores? La casa de valores es un medio, un puente que conecta al inversionista con la empresa que quiere captar financiamiento. En este caso, tal como decía al principio, el mercado de valores conecta a las empresas que necesitan financiamiento con las personas que necesitan invertir, ¿verdad? Satisface estas dos necesidades, la de financiamiento para la empresa y la de inversión para las personas. Le hago desde ya una invitación para poder tener una conversación más a fondo, más extensa, sobre lo que es y lo que consiste el mercado de valores, las bondades y los problemas que este puede tener en relación a los inversionistas que buscan una manera diferente de tener su dinero, no solamente en un banco. Le agradezco mucho, Ingeniero Arellano, por habernos acompañado. Que tenga un muy buen día. Muchas gracias a usted, estimado doctor, y gracias a la Universidad Católica. A usted. Estuvo con nosotros el Ingeniero Washington Arellano, socio fundador de Casa de Valores Futuro. Volvemos luego de los siguientes mensajes.